Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mi Vi sin que me viera Te hablé sin que me oyeran Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mi Me duele hasta la vida Sabré que me olvidaste Pensar que mi expresión Merezca yo de ti Y si, embargo, si es Unidad y existencia Y si vivo cien años Cien años pienso en ti Me duele hasta la vida Sabré que me olvidaste Pensar que mi desprecio Merezca yo de ti Merezca yo de ti Merezca yo de ti Y sin embargo si es Unidad y existencia Y si vivo cien años Cien años pienso en ti Merezca yo de 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 ti